Mucopolisacaridosis Hola, buenos días a todos. Os vamos a presentar las alteraciones ortopédicas en las mucopolisacaridosis que hemos hallado en nuestro servicio. Decir una breve introducción, como todos ustedes ya saben, las mucopolisacaridosis son enfermedades por depósito de mucopolisacaridos, resultante de un déficit de enzimas lisosomales específicos necesarios para la degradación de los mismos. Son trastornos genéticos que se caracterizan por la excreción de mucopolisacaridosis en orina. Cada mucopolisacaridosis produce un azúcar particular en la orina debido al defecto enzimático específico. Los glicosaminoglucanos o mucopolisacaridos forman la matriz intercelular del cartílago hialino y de otros tejidos conjuntivos. Por eso se producen alteraciones a nivel de los tendones, a nivel de los huesos, a nivel de la córnea y a nivel de todas las estructuras que poseen tejidos conjuntivos. La incidencia de las mucopolisacaridosis es de un caso cada 10.000 niños. Hay mínimamente unos 13 tipos y su herencia es autosómica recesiva, excepto en la mucopolisacaridosis tipo 2 o Junter, que tiene una herencia ligada al cromosoma X. Las mucopolisacaridosis más frecuentes descritas es el tipo 1 o Hurler y el tipo 4 o enfermedad de morquio. ¿Qué características generales tienen las mucopolisacaridosis? En general, el recién nacido cuando nace es normal. El inicio de la sintomatología aparece entre los 6 y los 12 meses y va haciendo una progresión hasta los 2 años. Tienen unos rasgos faciales toscos y una baja estatura. Tienen la piel engrosada y muchos de ellos tienen hiperticrosis, que es un aumento de piel, de pelo. Presentan una rigidez en las articulaciones, predominantemente en manos y disostosis múltiple. Esta rigidez en las articulaciones se produce por un acúmulo de mucopolisacaridosis en la cápsula y en las zonas periarticulares, causando una pérdida de la congruencia articular. Aparte, también tienen alteraciones en otros órganos. A nivel del sistema nervioso central, pues se pueden tener un deterioro mental, hidrocefalia, compresiones medulares, mielopatías cervicales. A nivel cardiovascular, hipertensión, infiltraciones miocárdicas o valvulopatías. A nivel pulmonar suelen tener infecciones de vías respiratorias de repetición. A nivel oftalmológico, opacificaciones corneales. A nivel de torrino, sorderas neurosensoriales. Y muchos de ellos, a nivel visceral, presentan una hepatosplenomegalia. Radiológicamente, globalmente, estos niños presentan cuerpos ovales vertebrares con un pico anterior o una vértebra en anzuelo, que sería similar a esta imagen de aquí. Presentan hipoplasia de odontoides. Presentan pelvis anchas, denominadas en copa de champán, con ilíacos planos. Tienen acetábulos amplios, con cabezas femorales que frecuentemente no están osificadas. Además, podemos hallar coxas valgas, genuvalgos ovaros, escoliosis, deformidades torácicas y alteraciones a nivel craneal, como macrocefalias, dolicocefalias o hidrocefalias. ¿Cuál fue el objetivo de nuestra revisión? Fue realizar una revisión nuestra retrospectiva de todos los pacientes con diagnóstico de mucopolisacaridosis ingresados en nuestro centro, valorando qué alteraciones ortopédicas presentan y qué tratamiento realizamos en ellos. Es un estudio retrospectivo entre los años 1992 y el 2008 y hemos tenido 46 pacientes, 28 niños y 18 niñas, en edades entre 5 meses y 24 años en el momento del estudio y analizamos sus alteraciones ortopédicas y los tratamientos que hemos realizado. Generalmente, en la clínica, ¿qué miramos en estos niños? Una clínica general de hiperlaxitud ligamentosa, hipotonía muscular. A nivel de los pies valoramos si tienen los pies planos, si los tienen cabos o presentan pies equinovaros. En las rodillas, ¿cómo están estas rodillas? Si tienen un genoválogo o tienen un genovaro. Las caderas, si son displásicas. Y a nivel de la columna, si tienen escoliosis o en su caso tienen mielopatías cervicales. Radiológicamente, siempre pedimos una serie de asqueléticas cuando intentamos buscar un diagnóstico en estos niños. Para valorar lo dicho, displasias de caderas, genuvalgos ovaros, cifoscoliosis, platispondía vertebral, que son las vertúbalas aplanadas, hipoplasias de odontoides, inestabilidades a nivel cervical alto, C1 o C2, que la medimos midiendo la distancia entre el arco anterior de la primera vértebra y la segunda, que tiene que ser más de 5 milímetros, y en el caso de que existiera esta inestabilidad o que hubiera clínica de mielopatías cervicales, es cuando pedimos otras pruebas complementarias, resonancia magnética o TAC para acabar de valorar. ¿Qué resultados hemos tenido en nuestra revisión? Valorando el total de mucopolesca caridosis, las 46, en el tipo 1, enfermedad de Hurler, hemos tenido un total de 8 niños, 6 niños y una niña. En un caso, hemos tenido un Hurler 6, que ha sido una niña. El tipo 2, o Hurler, hemos tenido un total de 6 pacientes, en este caso todos han sido niños. El tipo 3, San Filipo, 16 niños, 12 niños y 4 niñas repartidos en A, B y C, según ven ustedes aquí en la tabla. El tipo 4, Morquio, 12 en total, 3 niños y 9 niñas, divididos en 4A y 4B. El tipo 6, el Maratola, a mí, hemos tenido 2 casos, 2 niñas. Y el tipo 7, que es muy poco frecuente, o la enfermedad de Sly, que hemos tenido un total de 2, un niño y una niña. Valorando un poco cada característica que de cada mucopoleoquesa caridosis, empezando por la tipo 1, enfermedad de Hurler, de los 8 casos obtenidos, como hemos comentado, la mayoría tienen un frontal abombado, una raíz nasal amplia, una cabeza grande, macrocefalia, presentan retacciones articulares en las manos, rodillas, caderas, tienen unas extremidades cortas con dedos anchos y muchos de ellos tienen una inclusión del pulgar, como pueden ver en esta radiografía del centro, en esta imagen. A nivel radiológico, se ven en casi todos ellos epifis proximales cuniformes, las vértebras en anzuelo, que hemos comentado previamente, unas costillas anchas, alteraciones en la columna vertebral, como cifoscoliosis, y alteraciones a nivel del cráneo, como la dolicocefalia. ¿Qué resultados hemos obtenido en cuanto a patología? Hemos tenido un caso de pie quinovaro, dos casos de genuvalgo y uno de genuvaro, un caso de luxación de caderas, tres casos de cifoscoliosis, dorsolumar, un caso de espondilolistesis, que es una lesión en la columna lumbar baja, un niño con un pectos y estacabatum, como ven este de la fotografía, y un caso de un síndrome de túnel carpiano. ¿Qué tratamientos hemos tenido que requerir en estos niños? En este caso solo hemos necesitado tratar un niño, que fue el caso de la niña del Shirley Hay, que es solo un caso, que fue intermedio de un síndrome de túnel carpiano y una cirugía de una espondilolistesis severa. La espondilolistesis es este desplazamiento entre la vértebra L5... Entre la vértebra L5S1, que se ve en la primera radiografía, se hizo una instrumentación, una fusión posterolateral, L4S1, con buen resultado inicialmente, pero estos niños tienen problemas de consolidación con osteoporosis y al año de la cirugía tuvimos un desanclaje del material quirúrgico, cosa que obligó a tener que retirar el material y poner injerto óseo para intentar que consolidara esa zona. Como no consolidaba, a los tres años se tuvo que hacer otra instrumentación, teniendo que aumentar la artrodesis a un nivel superior. Actualmente está bien. Yendo ya al tipo 2, que es la enfermedad de Junter, tenemos seis casos. Estos niños todos presentan fascia estosca, talla baja, un tronco corto. También tienen macrocefalia, la frente abombado, como el caso anterior, raíz nasal amplia y retracciones articulares, principalmente en manos y codos, de dos cortos, manos cuadradas. En este caso, hemos hallado pocas patologías en nuestro centro. Hemos tenido un pie equinóvaro, que se realizó tratamiento con ortesis correctivas y precisó una tenotomía bilateral de Aquiles, un caso de genóvaro sin tratamiento y un caso de hiperlordosis lumbar, que tampoco tuvimos que tratar. Radiológicamente es muy característica, como ven en la radiografía del cráneo, una silla turca en omega y también tienen las costillas amplias. Pasando ya a la mucopolesacaridosis tipo 3 o enfermedad de San Filipo, hemos obtenido 16 casos. ¿Qué presentan estos niños? Unas mandos grandes y gruesas, rigidez articular también, pero en este caso predominio en manos, un deterioro progresivo y este deterioro progresivo va leccionando hacia tetraparésia espástica con sus consecuencias y complicaciones neurológicas. ¿Qué resultados hemos obtenido? ¿Cuántas patologías? En este caso, dos pies planos valgos, un pie equinócaro varo, un caso de espina bífida oculta, una coxavara, cuatro genuvalgos, una enfermedad de Pertes, tres hiperlordosis lumbosacra y una cifoscoliosis paralítica. ¿Qué tratamientos hemos requerido en ellos? En el caso del pie equinóvaro, que se ha tenido que realizar un alargamiento del tibial posterior, y en los casos del genuvalgo, un tratamiento conservador y tenemos un caso pendiente de cirugía para colocar placas en ocho. Radiológicamente, ¿qué hemos visto? Vértebras biconvexas o platispondilia, que son estas vértebras más planitas que ven ustedes en la radiografía primera, deformidades en los huesos largos, como también pueden observar en la radiografía consecuente de al lado, ilíacos en corazón de naipe y tienen mucha osteoporosis. Siguiendo con los tipos de mucopolesacaridosis, la siguiente es el tipo 4 o enfermedad de morquio. Hemos tenido 12 casos de estas patologías. Presentan una laxitud articular importante y una marcha anómala, displasias de la cabeza femoral y acetábulo, cifoscolosis y tronco corto en general. Valorando por tipos de patologías que hemos hallado, hemos encontrado nueve niños con pectus carinatum, tres hipoplasias de escafoides de semilunar, como pueden ver en la primera radiografía donde faltan huesecitos a nivel del carpo, cuatro deformidades de madelún, cinco pies planos, once genuvalgo bilaterales, como es el caso también de la radiografía y de la fotografía clínica que se presenta, cinco casos de coxa-valga, ocho casos de cifoscoliosis, cuatro hipoplasias de odontoides, cinco inestabilidades cervicales y cuatro consecuencias de la inestabilidad con miopatía cervical. Radiológicamente, ¿cómo se caracterizan estos niños? Tienen osificaciones tardías a nivel del carpo, de los huesos del pie tarso, huesos que son más cortitos a nivel de los huesos tubulares, tienen constricciones centrales de las diáfisis de los metacarpianos, metáfisis más anchas de huesos largos, alteraciones en la osificación de las epífisis, con retraso de osificación de la cabeza del fémur, con este cuello femoral más ancho de lo habitual, pelvis anchas, como ven también en la radiografía, en forma de copa de champán, como mencionábamos previamente, y la platispondilia, que son estas vértebras paradas, que también hemos comentado en otros tipos de morcopolisacaridosis, en este caso es muy pactoneumónica, ya que todos los niños con morquio la presentan a partir de los dos, tres años. ¿Qué tratamiento han requerido estos niños en nuestro centro? Del genuvalgo, de los once casos que hemos tenido, uno ha requerido una osteotomía femoral bilateral para su corrección. En dos niños hemos realizado hemipifisodesis temporal proximal, con estas plaquitas en ocho, como pueden ver ustedes ver en la radiografía, para intentar detener el crecimiento a nivel de las fisis proximales del fémur y alinear este valguismo para intentar corregir esta deformidad y que queden las extremidades en posición norma axada. Hemos utilizado dos férulas tipo sirena, pero hemos hallado un mal resultado, no evolucionan bien y habitualmente requieren otros tratamientos, y un caso que tenemos pendiente de cirugía, de colocar placas en ocho. De los cinco casos que hemos hablado de inestabilidad cervical, C1-C2, tres casos han requerido tratamiento quirúrgico por progresión de la mielopatía que presentaban por clínica neurológica. Hemos tenido que realizar fijaciones vertebrales desde el occipital hasta la segunda vértebra cervical, más descompresión de esa zona para intentar mejorar la mielopatía. Ya pasando a la siguiente, la enfermedad de malacoplesicabrisis tipo 6 o marotolamí, ya son enfermedades mucho menos frecuentes. En nuestra serie hemos tenido dos casos, son dos casos de dos hermanas gemelas. Las dos tenían macrocefalia, cuello corto y hipertelorismo. En una de ellas tenía un pie quinovaro que requirió tratamiento con yesos, cirugía del tendón de Aquiles para alargar y poder poner el pie en el suelo y corrección con ortesis. Y una de las niñas tenía una cifosis con malformación vertebral y agenesia de sacro. En las dos niñas presentaban hipoplasia de odontoides que evolucionaron con una estenosis del foramen magno y una mielopatía cervical, que también tuvimos que tratar. En el primer caso, una de las niñas, esta estenosis del foramen y mielopatía evolucionó a que tenía una apariencia de las extremidades superiores y tuvimos que realizar una artrodesis a nivel cervical, occipito-cervical, más la colocación de este halo jacket, como pueden ver ustedes en las imágenes. A los tres años, esta niña fue progresando su mielopatía y tuvimos que ampliar a la artrodesis que llevaba a nivel cervical haciendo una aldeminectomía para descomprimir toda la zona neural. La segunda niña llevaba una válvula de derivación, también tuvo un deterioramiento progresivo con un empeoramiento de su marcha con clínica neurológica y también tuvimos que hacer una descompresión del foramen magnum, una fijación occipito-cervical y el halo de fijación externa, como el caso previo. Ya el último tipo de mucopolisacaridosis es muy poco frecuente el síndrome de Slai, que es la mucopolisacaridos tipo 7. Hemos tenido dos casos, uno sin documentación de sus patologías y otro caso que tuvo una malformación de la charrela occipito-cervical con una luxación C1-C2 y tenía una luxación bilateral de caderas. Este niño tuvo un traumatismo cervical a los 13 meses que le provocó una lesión medular secundaria, evolucionando a una tetraparésia espástica secundaria a esta lesión con una inestabilidad franca a nivel cervical alto. Tuvimos que realizar cirugía. También en este caso, una descompresión alto desde la primera cervical hasta la cuarta, una craniotomía y fusionar todo este segmento para que fuera estable. Para concluir, después de explicar un poco todos los procedimientos que hemos hecho nosotros en nuestro centro, a decir que las alteraciones óseas para nosotros y para vosotros son un problema importante, pero no todas requieren una cirugía. La cirugía se tiene que realizar cuándo, cuándo tenemos que evitar complicaciones que puedan producir en estos niños y cuándo tengamos que mejorar realmente su calidad de vida. No siempre tenemos que realizar un acto quirúrgico. Son enfermedades en global que son poco frecuentes y cada niño se tiene que tratar individualmente. No podemos coger a todos los niños y tratarnos igual, sino que todos tienen unas dependencias y unas necesidades que hay que valorar. De los 46 pacientes que hemos analizado, tratamiento quirúrgico se han requerido en 15 casos. Como hemos hablado, en dos casos de pie equinovaro alargamiento de Aquiles, un equino cabo alargamiento de tibial posterior, los cuatro genovalgos que hemos tenido, en uno hemos realizado osteotomía femoral tibial bilateral, en dos, en hipofisodesis temporal tibial bilateral y un caso que tenemos pendiente de cirugía. Y en el raquis hemos requerido seis cirugías, en los cuatro casos de inestabilidad, en el caso de hipoplasia de odontoides con biolopatía y en el caso de la espondilolistesis. En dos casos han requerido cirugía del síndrome del túnel carpeano. Actualmente, ¿qué tratamiento realizamos nosotros o qué valoramos? En el pie, cirugías poco agresivas, principalmente para mantener un apoyo plantígrado para que el niño pueda deambular en niños deambulantes. En caso de las rodillas, las férulas tipo sirena las hemos dejado de utilizar porque progresan estos genos valgos y habitualmente no las utilizamos porque hemos obtenido unos malos resultados. Y las osteotomías distales femorales las guardamos cuando son niños que han acabado el crecimiento. Mientras tengan epífisis, para poder detener su crecimiento utilizamos las hemipifisodesis temporales, tibiales, bilaterales. ¿Cuándo las utilizamos? En aquellos valgos, a partir de unos seis centímetros y las realizamos en cirugías en edad precoz. No esperamos el final de crecimiento porque son niños que tienen un bajo potencial de crecimiento. Cuanto más tardemos en realizar esto de cirugía, menos posibilidades tendremos de poder corregir estas rodillas. ¿Y por qué utilizamos las hemipifisodesis? Porque son técnicas poco agresivas, necesitamos una mínima incisión para realizarlas, tienen una baja curva de aprendizaje y nos han dado muy buenos resultados. A nivel de RACIS, que es la otra patología que hemos tenido que tratar, ¿cuándo la tratamos? Cuando hay una progresión clínica neurológica evidente, cuando hay evidencia de compresión medular progresiva o en casos de inestabilidad a la antoaxoidea que sea sintomática, tenemos que ir controlando a esos niños que tengan inestabilidades cervicales, controles radiológicos y neurológicos sucesivos para evitar tener complicaciones. El tratamiento está controvertido si fusión de las primeras vértebras previa a la aparición de los síntomas es muy discutido, la literatura no describe si tiene que realizarse o no. Y fusión de las vértebras cervicales o irse al cráneo, no hay estudios comparativos porque hay pocos niños y realmente no se puede comparar cuál es la técnica que va mejor. Lo que sí que es cierto es que los pacientes sintomáticos debe fusionarse la región de la inestabilidad o de la compresión y no más. En el raquis tenemos otras patologías que son relativamente frecuentes en estas enfermedades, las escoliosis o la espondilolistesis como es el caso que hemos tenido que tratar. ¿Cuándo deben tratarse? Hacer cirugía cuando hay progresiones graves con deformidad que sean realmente graves y cuando hay evidencia de compromiso neurológico. El problema es que con estas cirugías más a veces encontramos que hay alto riesgo de consolidación por el defecto de estuporosis que tiene y la falta de consolidación que tienen estos niños. Y actualmente se puede usar la proteína morfogenética para ayudar a esta consolidación. Y ya para concluir finalmente y decir que no solo nosotros los cirujanos ortopédicos decidimos cuál es el tratamiento o cuándo indicar una cirugía sino que hay un comité constituido por neurólogos, cardiólogos, neumólogos, oftalmo, otorrino, neuropsicólogos, hematólogos que conjuntamente decidimos cuál es el niño según su patología de fase y según lo que tenga cuál es el candidato para poder hacer la cirugía o no. Muchas gracias. Ima, muchas gracias también porque has hecho una exposición muy buena y además muy rápida. No sé si se ha perdido algún detalle aquí pero podemos ahora es vuestro tiempo para hacer preguntas que consideréis oportunas a Ima o a Rosén los dos cirujanos de ortopedia del Hospital Monográfico Infantil para los que no seáis de Cataluña es el centro de referencia de enfermedades infantiles y habéis visto en la última diapositiva el abordaje que hacen multidisciplinar como es obvio en un hospital de tercer nivel a nivel de asistencia sanitaria. Cuando queráis alguna pregunta alguna duda Hola, mi hija tiene morquio tipo A y la han estado viendo en San Juan de Dios el doctor Ventura y bueno, no tiene muy claro lo que se le podría hacer. quería saber si ustedes porque el problema que bueno, él ha planteado varias veces el que hay que operarla pero no sabe muy bien qué de qué o por dónde empezar o de qué es lo que podríamos hacer. Entonces el problema que nos planteaba el doctor Marty Marty Pons decía que era el tema de la anestesia la intubación la niña va a cumplir 14 años las deformidades son bastante graves entonces el tema de la intubación y desentubación era muy problemático y ahí estamos que no sabemos por dónde A ver son decisiones difíciles de tomar realmente como hemos comentado se tiene que valorar junto con anestesia con el doctor Marty Pons en este caso que son los neumólogos y valorar realmente hasta qué punto se puede hacer realizar esa cirugía también decidir qué tratamiento hacer a veces es complejo porque son deformidades que son muy complejas y que a veces para solucionarlas tampoco no es fácil entonces por eso se tiene que hablar entre todos y decidir qué tratamiento que no es fácil decidir las intubaciones son difíciles y hay que valorar riesgos beneficios si realmente el riesgo de operar es mejor y realmente va a ir a mejor pues se puede hacer una indicación quirúrgica si tiene más riesgos de que la cirugía no pueda vivir puede tener una complicación por su patología de base igual se tiene que hacer otro tipo de tratamientos o no se puede indicar una cirugía por eso se tiene que hablar conjuntamente con todos valorar anestesia si anestesia realmente ve una intubación difícil valorarlo si se puede anestesiar si no si a nivel respiratorio esa cirugía la vamos a soportar si va a poder llegar a cabo se tiene que valorar todo en conjunto y es difícil tomar una determinación y decidir cuándo y si realmente se pueden operar y qué hacer en muchos de estos niños y otra pregunta es ella conforme ha ido creciendo ha ido disminuyendo el poder andar ahora ya no anda nada ya ni siquiera se mantiene de pie sujetándose eso tiene que ver con que la médula esté comprimida en alguna zona porque en las resonancias que le han hecho no aparece que haya compresión pero ella ha dejado de andar en muchos de estos pacientes van evolucionando un deterioro progresivo un deterioro de la marcha y no tiene por qué significar que tengan alguna compresión a nivel medular si la resonancia descarta que no haya compresión medular realmente es que la niña no debe tener una compresión medular y no anda por su deterioro de la enfermedad y por su evolución de la enfermedad gracias gracias por la pregunta y por la respuesta interesante que además nos ilustra un poco el abordaje caso a caso de todos estos pacientes buenos días yo tengo una hija con San Filipo tiene 13 años y quisiera saber si estas deformidades son dolorosas ¿qué tipo de deformidad tiene? ¿qué tiene? ¿el pie? ¿extremidades? lo que se ve en San Filipo las rodillas que se van deformando los pies están muy alqueados los brazos que también están bastante alqueados normalmente es doloroso cuando la deformidad sobre todo si caminan los pies el no tener un pie plantígrado hace rozaduras y las rozaduras son molestas este es el gran problema si tú es que tienes que diferenciar el paciente que camina del que no camina son dos apartados aunque sean San Filipo son diferentes porque nosotros el plantear por ejemplo tratamientos quirúrgicos para dejar pies plantígrados si el paciente no camina y se puede calzar y no hacer rozaduras no hacemos ninguna cosa quirúrgica o sea lo que intentamos es dar calidad de vida para en el momento que están o sea una deformidad de un pie que no apoya no duele bueno en el caso si no lo movilizas cuando movilices duele en nuestro caso mi hija camina pero lo hace solamente con la parte delantera normalmente solo con sus dedos de adelante y de puntillas entonces sí que es candidata a dar un apoyo plantígrado porque obviamente nosotros si nos ponemos a andar solo en equinismo y seguramente debe tener tu hija un varo porque el equinismo no va solo siempre va acompañado del varo esto verdaderamente dificulta la marcha tiene que hacer mucho más esfuerzo para andar y al San Filipo en sí ya tienes dificultad entonces es muy importante dejar el pie plantígrado y esto con cirugías que nosotros decimos mínimamente incisivas o sea hacemos con ya ni abrimos percutáneo cortamos lo que no deja colocar el pie en buena posición muy bien o sea que con mínimas cirugías se puede hacer muchas gracias perdona ¿de dónde venís vosotros en el hospital? ¿los lleváis? no nosotros venimos de Marbella y no se trata esto hemos venido aquí a San Juan de Dios que es donde pensamos volver a venir claro gracias en el caso que han dicho de cuando andan de puntillas ¿es conveniente operarlos cuando son más pequeños? porque un niño tiene cuatro años por ejemplo pero anda de puntillas entonces es conveniente cuanto más pequeñicos no va por edad o sea si andan de puntillas y nosotros explorando vemos que no es corregible o sea cogiendo el pie y manipulando el equinismo no se reduce quiere decir que el tendón está corto y entonces tengan la edad que tengan los operas si solo hace puntillas cuando hace carga pero cuando tú lo manipulas el pie se corrige hay veces que ponemos férulas para andar y no operamos de entrada tan pequeños ahora si está el tendón corto por decirlo así hay que operar independientemente de la edad eso tendremos que hacerle la radiografía para que nos digan no, no, no no hace falta radiografía o sea explorando o sea el pediatra el pediatra exacto tú exploras y sabes si el pie lo puede subir para arriba o no si no lo puede subir para arriba quiere decir que está corto el tendón entonces lo tienes que alargar porque aunque le pongas férulas no mantendrás el pie a 90 o sea lo que hay que intentar es poner férulas si quieres mantener una posición que entre comillas es correcta vale pero si tú tienes una alteración y tú le pones la férula sigue en equino por lo tanto lo único que le vas a hacer es una escala le vas a hacer problemas mínima intervención que muchas veces ponemos esteristrips que no ponemos ni puntos y entonces sí que les ponemos una férulita de yeso cuatro semanas y el pie está 90 pues gracias pero siempre pasan todos los pacientes que operamos por el comité de anestesistas y demás para autorizar la anestesia ahora hay la ventaja de que en estos pacientes que hacemos percutánea no se intuban porque el problema de intubación que es lo que hablaban los papás en cirugías grandes como pueden ser las esclerosis es obligatorio intubar pero en las mínimas cirugías pues está la mascarilla laríngea con lo cual esto nos ayuda a poder operar estos niños sin el grave problema de intubación pero en intervenciones pequeñas aquí tenemos otra pregunta y otra en el fondo después también hola buenos días yo tengo un hijo con Hunter entonces hace 5 o 6 años le hicieron un alargamiento de los tendones por el tema de los pies de equino entonces con el paso del tiempo ha vuelto otra vez ese tendón pues bueno ya no llega al sitio porque ha crecido un poco más y ahora ese equino casi completo hay una deformación exagerada en ese tema anda con la puntera anda pues bueno se defiende andando no puede andar mucho pero se defiende entonces es una curva grande esto lo estuvimos mirando en Zaragoza y bueno nos dieron una solución de de una destrucción completa de los huesos para una nueva reconstrucción completa cosa que nos pareció demasiado agresiva entonces en ese tema habría posibilidad de seguir mirando más ¿ha cambiado desde hace 5 o 6 años ahora o no? es que en principio si solo es una retracción aquilia puedes operar las veces que quieras o sea no quiere decir que si operas un niño a los 4 años y alargas una vez el tendón no lo puedas volver a alargar o sea tú lo puedes hacer las veces que quieras y más ahora porque hemos cambiado antes nosotros para alargar un aquiles hacíamos una gran incisión y con el tendón a la vista lo operábamos esto por suerte hoy en día ha cambiado entonces el tendón ni lo ves lo palpas desde fuera y por nada un bisturí que es de 4 milímetros pues tú cortas el tendón parcialmente entonces el tendón se da entonces esto te permite hacerlo muchas veces y no es la gran cirugía de antes si hay movilidad se puede decir que podemos volver otra vez a utilizar el tendón para que ese ese pie vuelva a posición de 90 a 90 grados pero bueno no ahora ya por ejemplo pues no sé un 15 o un 20 que es completamente lo que tiene se puede volver a reestructurar este sistema porque una cosa es importante en estos pies es lo que nosotros decimos que el pie no se estructure o sea si un pie se mantiene en mala posición mientras estás haciendo tu evolución de crecimiento estos huesos llegan a tener una mala sincronía y esto es lo que no tienes que permitir tienes que actuar antes porque si el hueso coge una deformidad aunque tú haciendo partes blandas lo vuelvas a su sitio aquello no funciona bien entonces tienes que hacer cirugía de hueso por eso decimos que cada vez somos entre comillas más agresivos que no es agresivo sino que actuamos antes y actuando antes con mínimas cirugías nos evitamos las deformaciones óseas que te obligaban a hacer cirugía ósea que ya es cortar y colocar el pie en posición correcta esto es lo que intentamos evitar tenemos tiempo para una última pregunta en las rodillas con valgo que angulación tienen que tener para que sean efectivas las grapas y luego en el síndrome de Hurler cual es la operación más común en las caderas son tres preguntas las que quiero hacer y luego en la columna la niña está operada de columna y tiene fusionadas las vértebras L1 y L5 me parece que tiene y se la ha desplazado la zona que está fusionada se la ha desplazado hacia atrás ¿se puede recuperar esa zona? ¿se puede volver a operar sin fusionarle más vértebras o solo sobre las sobre las que ya tiene? Bueno empiezo por la última me explicas un caso similar al que ha presentado la doctora Vilalta o sea volver a intervenir en columna puedes volver a intervenir porque evidentemente el problema que hay es que no consolidan este es el problema o sea tú pones instrumentación pones injertos y el injerto no se engancha que es lo que al final va a mantener aquello y el material que tú pones tiene fatiga y la fatiga un material te aguanta un tiempo pero si aquella zona no consolida como en una fractura aquí el material se rompe o sea que cuando nosotros hemos puesto una instrumentación en la espalda y el material se rompe no es por mal la calidad del material es que aquella zona no se ha enganchado y por eso es lo que te estaba y ha dicho la doctora Vilalta que ahora estamos empezando a poner proteína morfogenética la proteína morfogenética es un estimulador por decirlo entre comillas de la formación de hueso yo por ejemplo que hago bastantes alargamientos de extremidades en mi unidad de fijación externa hay veces que hay malformaciones que alargamos y no enganchan y la solución que tenemos ahora es la proteína hay un problema cada proteína que pongas hay que pedir autorización a Madrid porque no está autorizado en niños o sea está autorizado en adultos entonces personalmente o sea hacemos individual decidimos que aquella persona hay que colocarlo está por debajo de los 18 años entonces se hace una autorización a Madrid individualmente explicando el por qué lo queremos poner y hasta el día de hoy en todos los casos que hemos pedido en nuestro hospital nos han dado la autorización y el problema no es de coste de la proteína la proteína es muy cara pero el problema no es de coste sino que no hay una autorización explícita en niños hasta el día de hoy hasta 7 años de edad la hemos colocado y nos han dado el permiso individual de cada paciente tenemos que ir acabando no sé si había algún aspecto adicional porque has hecho un examen amigo mío has hecho un examen en nuestros ponentes las operaciones más comunes en las caderas en el síndrome de Hurler y la angulación del valgo para que las grapas sean efectivas Rosén si somos muy breves porque se nos está cuando tiempo en el genu valgo es muy importante ponerlo en niños muy pequeñitos ¿por qué? porque el potencial el potencial de crecimiento si los pones a 12 13 años tengas la angulación que tengas no te sirven para nada porque crecen poco tú paras una zona y lo que pretendes es que crezca la otra y te corrija pero si tú no tienes potencial para crecer te quedas con la angulación que tienes entonces ahora en morquios por ejemplo intentamos ponerlos a los 5 años y no hacemos medición radiológica de angulo si tienen más de 6 centímetros de separación entre trovillo y trovillo en decúbito se las ponemos o sea intentamos irradiar lo menos posible y sabemos que tienen un crecimiento lento y hay que ser muy muy precoz si los pones porque por ejemplo en el morquio lo pones a los 9 años ya no vas a corregir nada porque su potencial de crecimiento a los 9 años es muy bajo y en caderas no tenemos ninguna operada me parece y cuidado en la cadera solo operamos las caderas que están luxadas porque la cadera luxada da dolor y lo operamos por esto pero ojo que hay caderas que tienen cabezas que sosifican nosotros decimos que son displásicas sosifican diferente y parece que tengan una patología que no es sino la formación de la epífisis de la cabeza del fémur es diferente y aquí es un error que muchas veces hacemos cirugías que no corresponden es su manera de osificar esta epífisis y esto no requiere tratamiento quirúrgico cadera luxada dolorosa esto sí que lo operamos amigos yo creo que tenemos que agradecer tanto a Inma como a Rosén porque nos han hecho una explicación fantástica han respondido muchas preguntas como si fuera casi un examen lo han pasado muy bien y esperamos veros otra vez muchas gracias aplausos